¿Qué tal? ¿Cómo están? 19, 18 minutos, 7 y 18 minutos de la tarde. Tenemos el honor de tener aquí, de honrarnos en tu presencia, Borja Gutiérrez, alcalde Brunete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, encantado. Ya lo conocen, saben ustedes que los viernes suele pasarse por aquí el alcalde de la localidad madrileña de Brunete. Para hablar de actualidad, política, nacional, pero también para que nos cuente, y me gustaría que fuéramos viendo unas imágenes, un acto, un evento que además te honra a Borja y honra a tu ayuntamiento y honra en realidad a toda la localidad de Brunete porque han celebrado un ayuntamiento en favor de las víctimas, que son en realidad todos, las víctimas del régimen chavista de Nicolás Maduro. Ahí están viendo ustedes, érase una vez Venezuela, el cuento de Maduro. Una bandera nacional y una bandera de Venezuela. Y ahí vienen ustedes al alcalde. ¿Quién te rodea, alcalde? Bueno, ahí me rodea un diputado de la MUT, luego el presidente de la Asociación de Venezolanos en España y luego concejales de mi municipio y de mi equipo de gobierno y de otros municipios. Alberto Pérez Levy me ha parecido... Sí, eso es. ¿Verd? ¿También? Brunete denuncia el desastre humanitario y la ausencia total de libertades en Venezuela en un acto que celebrasteis el otro día, esta misma semana, en la localidad. A ver, cuéntanos, Borja. ¿Esto es iniciativa del ayuntamiento? ¿Por qué se hace? ¿Qué buscáis? Bueno, es iniciativa del ayuntamiento. Es conocido y notorio que denuncio de manera habitual y además me vinculo excepcionalmente también a todas aquellas causas que luchan contra los totalitarismos, de izquierdas en este caso flagrantes, y sobre todo con el pueblo venezolano, puesto que nosotros somos su patria, ellos nos consideran la patria madre y estamos obligados, ¿no? Es una obligación moral, ¿no? Es una obligación moral, ¿no? Y social y ética. No es el primer acto que gestionamos desde Brunete. Ya hicimos uno que, bueno, pues además tengo que recordar que estuvimos... Yo estuve particularmente una semana amenazado por parte de algunos grupos... En fin, no sabría denominarlos en qué ámbito social o político denominarlos, pero estuve amenazado. Es un acto que hicimos para presentar el libro de Leopoldo López, preso pero libre, el que hizo desde la cárcel, lo presentó el padre de Leopoldo López y luego, pues evidentemente... ¿Cuánto quieren a España esa familia, eh? Sí, 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 sí. Además, la verdad es que fue un acto muy emotivo porque se proyectaron una serie de vídeos, como en este de aquí. Tuvimos la fortuna, la suerte y el orgullo de proyectar el estreno mundial del vídeo El chavismo, la peste del siglo XXI. Y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo, no solamente con el titular, sino que además con lo que se desarrolló en el vídeo, ¿no? Estamos muy vinculados a esa causa, siempre denunciaré los totalitarismos de izquierdas, denunciaré el comunismo rancio, nadie me va a callar, nadie nos va a callar y continuaré, por supuesto, incentivando esta serie de actos de denuncia y sobre todo de voz, ¿no? Hay que evitar que el pueblo venezolano se quede callado, sobre todo aquí en Europa, que es donde gozamos de las libertades propias de un país desarrollado y que en Venezuela, como patria hermana, no lo tienen, ¿no? ¿Cuál fue la estructura del acto? Hablaron las víctimas del régimen de Maduro, entiendo que se denunció la situación, cuéntanos algo, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué contaron? Bueno, pues a ver, un poco la sinopsis del acto fue básicamente primero una intervención mía de presentación bastante profunda, ¿no? Y hecha desde el corazón, de lo que pensaba, no hablé como alcalde, hablé como persona, ¿no? Básicamente. Y luego, pues se proyectó, pues eso, un vídeo resumen de este documental, del chavismo, bueno, la peste del siglo XXI, que recomiendo a todos aquellos que estén interesados en comprobar la realidad del régimen de Venezuela y a lo que está llevando a los venezolanos, que, bueno, pues pueden entrar por YouTube, lo tienen, pero bueno, que digamos que se estrenó mundialmente en España, se estrenó ese vídeo y luego, pues bueno, pues evidentemente escuchamos los testimonios de las víctimas directas del chavismo, del totalitarismo de Maduro y de sus secuaces, que no tienen otro nombre que los totalitarios del siglo XXI. Yo digo que son los totalitarios del siglo XXI porque no hay un país probablemente más rico en Sudamérica que Venezuela, no hay un país con más medios y más posibilidades naturales y tecnológicas que Venezuela y el señor Maduro se está encargando de, con su totalitarismo, su acción comunista abrazada a los señores de Podemos, no nos olvidemos, son los hermanos de Podemos aquí en España, pues de destruirlo de manera exponencial. Hablaron, hablaron del exilio político por ideas, eso sí es un preso político, eso sí es un exilio político, un señor como este señor, el Ramón López, diputado por la MUD, no tiene nada que ver conmigo ideológicamente, de hecho es socialdemócrata, que yo se lo pregunto muchas veces cómo es posible que sigáis abrazando la socialdemocracia cuando estáis viendo lo que el comunismo, que es una deriva de la socialdemocracia esta paupérrima que vivimos en estos tiempos, nos ofrece. Y este señor contó su periplo de exilio, el de él y el de toda su familia en Miami, por culpa del señor Maduro y por el hecho de profesar unas ideas distintas. Imaginemos que un diputado del Congreso de los Diputados, un diputado de la Asamblea de Madrid, por ponerlo más discurscrito, se tiene que exiliar de España solo por el hecho de decir o de condenar los distintos hechos totalitarios que se producen a lo largo del día en un régimen. Nos hagamos esa idea y ahora vamos a hacernos otra mucho más profunda de ver cómo el señor que en paz política descanse, Zapatero, nos ofrece con su presencia y su aval profundo al señor Maduro cada vez que se acerca a Venezuela. ¿Qué decían los venezolanos? En este momento la situación en Venezuela es peor que nunca, parece que nunca puede llegar a ser peor, pero sigue deteriorándose hasta el punto de que la fuga de venezolanos a los países limítrofes, por ejemplo en Colombia existen colas gigantescas para entrar a Colombia, no cesa de deteriorarse la situación, se les ve, ellos le ven un límite, ellos entienden que esto tendrá un fin, que están reclamando a España y a Europa que actúe, en fin, cuéntanos. Ellos reclaman a Europa lo que hemos hecho en Brunette, es decir, que sigamos siendo altavoces. Lo peor que puede ocurrir cuando hay un terrorismo, un totalitarismo, como ocurre con ETA, es que se olvide, es decir, empiecen a no hacerse actos, la memoria pasa a ser simplemente un cajón desastre que tienes guardado en el más profundo de los armarios. Estamos obligados a recordar, estamos obligados a ser un altavoz de la sociedad civil y de lo que se produce, de los testimonios de todas aquellas personas que viven, por supuesto, bajo un régimen de presión totalitario, estamos obligados a denunciarlo. Por poner ejemplos muy claros que a la gente le pueden resultar muy visuales, una de las cosas que además se hablaron dentro del debate que luego se suscitó después de las ponencias, es por ejemplo que los venezolanos que viven en España, pero venezolanos de una buena posición, tienen que mandar medicinas, pero medicinas tan sensibles o tan básicas en España como el paracetamol, porque en Venezuela no lo tienen. Paracetamol y lo mandan con gente, no lo mandan ni siquiera con paquetería porque puede ser, evidentemente, además corren el riesgo de un 99% de que se haya desviado en el propio aeropuerto. Esta es la situación real que se está viviendo en un país que tiene unos recursos naturales propiciados, entre otros por el petróleo, descomunales. Es uno de los países más ricos a nivel económico, potencialmente económico, dado que tiene unas reservas naturales singulares. Y esto es producido únicamente por el régimen totalitario comunista. Y esto hay que denunciarlo, y lo tiene que saber la gente, los peligros del comunismo. Ahora es Venezuela, pero tenemos graves y palpables ejemplos en España con estos totalitarios rancios y comunistas de los podemitas. Vamos a pasar ya a la actualidad nacional, porque hablar de Gibraltar, del Peñón de Gibraltar, es actualidad nacional. Saben ustedes que ha estado el señor Lindington, que es la mano derecha de Teresa May, la primera ministra del Reino Unido en nuestro país, y ha estado hablando sobre el futuro de Gibraltar en un contexto europeo del que el Reino Unido ya no formará parte. Vamos a verlo. Hemos estado trabajando mano a mano con el gobierno de Gibraltar, con otros países europeos y con España, para enfrentar la implicación práctica del Brexit para Gibraltar y la región, incluyendo a las 8.000 personas que cruzan cada día la frontera para trabajar. Nuestro objetivo principal es la prosperidad y seguridad común de Gibraltar y el campo de Gibraltar. Estamos comprometidos con este objetivo y estamos progresando. En el mismo desayuno, ha sido un desayuno informativo, estaba presente el exministro Íñigo Méndez de Vigo. Saben que fue ministro portavoz, también fue ministro de Cultura y estuvo durante muchos años en Europa, en la Unión Europea. Fue eurodiputado. Vamos a ver qué reflexión hacía, es una reflexión interesante, el exministro Méndez de Vigo. Creo que sin referéndum en Escocia, los nacionalistas no se hubieran convertido en separatistas y hubieran iniciado ese camino hacia ninguna parte cuyo último espectáculo grotesco hemos visto ayer en el Parlamento de Cataluña. Y creo que los británicos, yo se lo he dicho en privado, se lo he dicho en público, tienen mucha responsabilidad en eso. Y también ha tenido mucho que ver, y tiene mucho que ver en las actuales negociaciones para la salida del Reino Unido de Gran Bretaña. Los británicos tienen mucha responsabilidad en lo que ha pasado en Cataluña. La verdad es que lo que ha sucedido en Gran Bretaña es un galimatía sin sentido, es decir, un país que además funcionaba muy bien dentro de la Unión Europea, era uno de los grandes estandartes que se haya aprobado una salida de la Unión Europea. Yo no voy a ser un adalid de la defensa de la Unión Europea en todos los términos en los que está hoy mismo construida. Lo que sí es cierto es que es conveniente por todos y para todos, y creo que es bueno para la movilidad económica y la movilidad de empresas, que sigamos concibiendo un Estado conjunto por parte de todos los países. Creo que no tiene sentido. Y además, aprovechando que hemos hablado de Gibraltar, también es un buen debate para que en algún momento podamos abrir, yo espero que dentro del Partido Popular, cuando adquiramos en esta nueva etapa el gobierno de la nación, podamos abrir el debate de la propiedad o no de Gibraltar y de las barbaridades que hacen los ingleses en una tierra que es nuestra, que lo fue en su momento, que han saboteado un tratado que en ningún caso tenía que haber llegado hasta el día de hoy como está concebido, y que espero y deseo que en no mucho tiempo Gibraltar vuelva a ser español. Con respecto, ayer estuve en el informativo de InterEconomía, y te tengo que comentar que estuve hablando sobre el posible retorno del servicio militar. Hay un periódico que se llama El Confidencial Digital, que daba una información que había conseguido por medio de una investigación, había sido filtrada una información directamente del equipo de Pablo Casado, una información según la cual a las próximas elecciones el Partido Popular llevará la propuesta de recuperar el servicio militar voluntario, no obligatorio, voluntario. Esto es una exclusiva del Confidencial Digital, que ayer la estuvimos debatiendo en el informativo. En un contexto, además, en el que otros países de Europa están recuperando un servicio militar, no voluntario, obligatorio. Suecia lo ha instaurado el otro día, Israel, por supuesto, Turquía, Rusia, pero dentro de la Unión Europea, países como Francia lo van a instaurar en breve, Suecia lo ha instaurado, Austria, la Unión Europea tiene un servicio militar, Ucrania fuera de la Unión Europea también tiene un servicio militar, es decir, Noruega, aunque está también fuera de la Unión Europea, pero hay exactamente cinco países dentro de la Unión que tienen un servicio militar, y Alemania, Merkel, se está empezando a plantear también la posibilidad de instaurar un servicio militar, por aquello de intentar integrar a una población que es mayoritariamente foránea, Alemania crece en base a los extranjeros, igual como Francia, y están intentando integrarles nacionalmente por medio de un servicio militar. Esta propuesta de Pablo Casado, que no es oficial, pero que parece que va a ser así, un servicio voluntario de tres o cuatro meses, un servicio militar voluntario, ¿qué te parece? Bueno, me parece una excelente idea, es decir, no solamente eso, que me parece que además tiene unos ciertos visos de poder ser realidad, y espero y deseo que así sea, sino que además también me parecería un acierto indiscutible el aumentar el presupuesto de defensa, estamos ahora mismo en los presupuestos de defensa más paupérrimos de Europa y por supuesto del mundo, me parecería un hecho leal con la Constitución y con lo que se aprueba en el Congreso que realmente ajustemos las deficiencias salariales de la Guardia Civil y de los policías nacionales con el resto de policías locales, porque está aprobado en el Congreso en lugar de, de manera desleal con España, bueno, pues desviar más de 700 millones de euros a la policía local catalana, los Mossos de Escuadra, y en definitiva me parece que todos los gestos, guiños que hagamos, no solamente al Ejército, sino al concepto de integración de nuestra patria y de unidad de España, basada mucho de ellos en la voluntariedad del servicio militar, pues nos hará mucho más grandes como país. Es que hemos tenido unos complejos bastante paupérrimos y además deleznables de no tratar de defender lo que es de todos, las instituciones que son de todos y el Ejército, el amor al Ejército, la cercanía de las instituciones y de la sociedad civil al Ejército es indiscutible para prosperar como país. Es que hemos sido tan cobardes en general, no digo solamente con gobiernos pasados o presentes, hemos sido tan cobarde, nos ha costado tanto decir las cosas a la cara que la gente muchas veces ve estas cosas como extraña, pero es que en otros países es algo normal. Y tenemos que normalizar esa vida, tenemos que normalizar el amor a la patria, el amor al Ejército, la vinculación de la sociedad civil a ese Ejército y en que entre todos unidos podamos sacar de una manera ya lapidaria y definitiva a todos los miserables que tratan de desunir y que son desleales con nuestra patria. ¿Alguien podría decir, alcalde Brunete, tú en tu pequeña medida, en tu margen de maniobra, ¿haces algo para que así sea? Hombre, yo hago muchas cosas para que así sea. A ver, por ejemplo. En algunos casos en demasía, ¿no? Pues mira, pues por ejemplo, seguimos manteniendo, por poner detalles simplemente que nos acerquen a nuestra patria. Es decir, el día 12 es el día del Pilar, el día de la hispanidad, creo que es la exaltación de nuestro espíritu español, pero no solamente en España, es que en el resto de Sudamérica probablemente los miserables podemitas empezarán a hablar de invasión española en Sudamérica, de genocidio, en fin, todas estas idioteces que se les ocurre una mala noche de verano o con un mal humo dado en un momento determinado. Pero la realidad es que es bien distinta. Es decir, en Sudamérica están orgullosos de la madre patria y nosotros estamos orgullosos de España, la gente de bien estamos orgullosos de España. Bueno, pues yo mantengo toda mi Plaza Mayor y ahora he puesto un mástil en el centro de la Plaza Mayor con una bandera de España, toda adornada con la bandera de España, esperando al Pilar. El otro día me dijo el portavoz del PSOE que sí lo iba a quitar en algún momento ya la bandera de España porque parecía una película de Berlanga. La única película de Berlanga, y aprovecho ya las cámaras para decírselo a él y a todos los socialistas que naturalmente abrazan su misma posición, es cada vez que veo a su presidente de gobierno coger el Falcon o coger un helicóptero para ir a ver a los killers con su mujer o pasarse 15 días comprando en Nueva York o donde fuere o donde viere. Esa es la vergüenza y es la única película de Berlanga. Nosotros defendemos a España y lo vamos a defender muy por encima de todos aquellos que utilizan su suficiencia moral, anacrónica y rancia de izquierdas para tratar de imponer su pensamiento único. Te ha quedado muy bien, además, mirando la cámara y explicándole a este portavoz socialista las verdades del barquero. ¿Te dijo que retiraras la bandera de España porque le molesta? Bueno, este me ha dicho cosas muy... No es un polemita, es del PSOE. No, no, es del PSOE y me ha dicho cosas excepcionales que podrían ser objeto de un programa de Wyoming en la sexta. Lo que pasa es que, bueno, es Wyoming y es la sexta. Digo, la sexta. Me pidió exactamente quitar el nombre de Brunete porque era apología del franquismo. ¿Brunete? Sí, el nombre del pueblo que lleva diez siglos de historia. Es que además de ser un ignorante... No, no, esto no... O sea, el nombre de Brunete, eliminarlo, suprimirlo. Sí, sí, cambiarlo. Porque era apología del franquismo y no cumplía la ley de memoria histórica. Y este es el PSOE de Brunete, que quiere cambiar. Sí, sí, sí. Estos son los tipos que... ¿Y qué propuestas por curiosidad? ¿Qué proponías? Bueno, de momento no he hecho propuestas, pero bueno, puede ser cualquiera, Mortadelo y Filemón, y lo ponemos compuesto. Es decir, y podría ser bueno, porque además tiene una cierta afinidad con los cómics españoles, con lo que éramos de pequeños. Yo no lo sé, Trece Rube del Percebe, a lo mejor le gusta más. Es decir, bueno, pues estas son las idioteces que tenemos que escuchar al cabo del día, ¿no? Es decir, Franco, que estuvo rigiendo los destinos de España durante 40 años, queda vinculado eternamente a un pueblo que tiene ¿cuántos siglos? Diez siglos, más o menos. Más o menos. Casi como la pasionaria. Esto que me acabas de contar me parece tremendo. Me parece ya la memoria histórica llevada al absurdo, vamos. Es una cosa tremenda. Pues esto es... Tengo una cosa, de donde vengo yo, en Alicante, hay una calle que es Italia y otra calle que es Alemania. Calle Italia y Alemania. Bueno, pues el Partido Socialista estuvo persiguiendo acabar con esas calles porque eran calles que representaban a dos países que combatieron al lado de Franco en la guerra civil. Calle Italia y calle Alemania. Bueno, pues estas son las idioteces propias. Primero, de la incultura. O sea, la ignorancia, como decía un profesor mío, en la universidad es muy atrevida y todos estos tipejos son muy atrevidos y además lo sueltan en cualquier foro. No solamente que sería lo justificable, con dos o tres copas de más en un bar, sino te lo sueltan en un pleno, te lo sueltan en un foro con más gente seria. Bueno, pues la ignorancia es muy atrevida, pero es que además de la ignorancia y de la incultura, estos demuestran un profundo sectarismo que tratan con su suficiencia, y vuelvo a insistir, de callar a los demás. Pero es que ¿cómo me van a callar a mí o a cualquier persona normal y decente que piense que su país está muy por encima de todos estos tipejos? Es que no lo vamos a consentir. Y yo no lo voy a consentir. Y voy a hacer todo lo posible para tratar en el pequeño espacio en el que me muevo que estas cosas vuelvan a ocurrir. Por supuesto, no te planteaste en ningún momento quitar el nombre, ¿no? Bueno, sí, tengo que reconocerlo, que hubo un momento de ego en el que podría haberle puesto Borja Gutiérrez y hubiera pasado la historia, pero fue un momento nada más. Es una de las noticias, iba a decir que la semana, ¿no? Yo creo que puede ser una de las noticias del año. Quitar el nombre de Brunete, y esto como no ha trascendido a los medios, esto como no nos lo dijiste para, no sé, vamos. Pues porque me voy haciendo mayor y dicen tantas idioteces que al final recopilarlas todas me resulta complicado. Cambiar el nombre de Brunete, y Belchite también, ¿no? Habría que cambiarlo, porque también fue la sede de una batalla durante la guerra. Bueno, te voy a decir una cosa. Es que esto viene al hilo, y cuidado que no es tan peregrino, viene al hilo de que el alcalde socialista de Sevilla quitó la calle Brunete de Sevilla. Entonces, salió en las noticias, quitó la calle Brunete, porque era apología y no cumplía la ley de memoria histórica. Era una calle preciosa, en la que además venían unos azulejos muy bonitos que ponía calle Brunete, y yo llamé al alcalde de Sevilla, y tengo que decirlo públicamente, llamé al alcalde de Sevilla, que es del PSOE, por cierto, y le dije que quería los azulejos porque quería ponerlos en la frontal principal de entrada del municipio, porque yo sí quería la calle Brunete, yo sí quiero Brunete, y por supuesto estoy muy por encima de las chorradas vinculadas a la memoria histórica, a la ley de memoria histórica. Y me dijo que lo había roto, que había roto los azulejos. Digo, ¿qué pasa? Esto era, vamos, como el agua bendita, te había dado sarpullido. Pues había roto los azulejos, así que nos quedamos sin ello, lamentablemente, un guiño a Sevilla y a los sevillanos que no tienen culpa de su alcalde. Que trasciende con mucho este tipo de cosas. Es decir, que había un precedente, que ya se quitó una calle que fue en honor a un pueblo donde se produjo, donde los españoles, en fin, combatían entre ellos, que sí, que no es un recuerdo grato, pero es parte de nuestra historia. En fin, me parece tremendo. Volvemos a Cataluña, decías antes, la necesidad de reconciliar a los españoles con su país, y que tú en tu escasa medida, en tanto que de alcalde de una localidad, como es Brunete, pues sí que procuras reconciliar a los españoles con su propio país, haces incluso, en un pueblo pequeño como el Brunete, pequeños desfiles. Sí, no tan pequeños. El último ya no ha sido tan pequeño, efectivamente. Tan pequeño. Yo he ido y se adorna con toda la Plaza Mayor, que es preciosa, con banderas rojigualdas y queda precioso. Isabel Ciela, la ministra portavoz, también es ministra de Educación, dice ahora, después de todos estos meses de Quimtorra incendiando Cataluña, ahora dice que está preocupada. Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucionalidad, la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda, y los derechos y las libertades de los y las ciudadanas catalanas. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo. Mientras tanto, el Gobierno sigue, como ustedes bien saben, apostando por el consenso, por el acuerdo, por la salida del laberinto, por la salida del conflicto. En este punto, el Gobierno desea apoyar expresamente a los medios de comunicación que vieron en algunos momentos de la semana dificultada su labor informativa, especialmente el pasado lunes en Cataluña. Este Gobierno siempre está con la libertad de expresión y junto a los medios de comunicación. Isabel Cera, me está diciendo que si, parece que se están empezando a poner un poquito firmes, vamos, un poquito, tampoco es que se pasen. Dice que si el Gobierno de la Generalitat, en fin, da un paso equivocado, pues que actuarán con la Constitución en la mano. No sé esto que coño, perdón. No, ¿qué coño? ¿Tú esto te lo crees? Pero si acaba de decir, ha dicho eso y luego dice que hay que hablar de consenso y de diálogo. Pero oiga, señora Ministra, con todo el respeto que la profeso, como socialista no, como ministra de mi país, pues evidentemente yo creo en las instituciones y se lo tengo. Pero usted todavía cree, cree de verdad, ¿usted se conoce el chiste del enano, del gnomo? ¿No se lo han contado nunca? Ese chiste es bueno que se lo cuenten. Estos señores son unos terroristas en potencia y son unos terroristas porque han hecho un golpe de Estado y no cabe diálogo con aquellos que tratan de hacer un golpe de Estado. La sedición es el delito más grave que puede ocurrir en el Código Penal español y están donde deben estar y otros muchos deben estar ahora. Por tanto, no cabe consenso, no cabe diálogo con este tipo de gentuza. Lo único que se puede hacer es una intervención total y absoluta de Cataluña, que es lo que debería haberse hecho antes. Hicimos una intervención, hay que tenerlo en cuenta, pero una intervención que evidentemente hemos visto que no ha servido de mucho porque han vuelto a intentarlo. Entonces, por tanto, yo no creo ni en fantasías, no creo ni en el ratoncito Pérez, no creo en el chiste del enano y le pido que se lo cuenten o del gnomo, sino lo que le digo y se lo digo alto y claro es que déjense de consensos, déjense de diálogos, déjense de chantajes encubiertos para darle la gobernabilidad al gobierno de este señor presidente, el señor Sánchez, y actúen. Y si no lo hacen ustedes, lo van a tener que hacer a través de las urnas porque quienes entren, y espero y deseo que sea el Partido Popular, actuará con la contundencia indispensable y necesaria. La contundencia... ¿Tú te sabes el chiste del gnomo? Del gnomo y el enano, no, me queda para... Luego te lo cuento, sí, es que puede haber menores a estas horas. Sí, a estas horas, pero vamos, el chiste del gnomo y el enano, vamos a ver. Teodoro García Gea, que es el secretario general del Partido Popular, el número dos del Partido Popular en estos momentos, después de Pablo Casado, ha respondido a la señora Celá y ha hablado sobre Cataluña. Y va en la línea un poco de aquí el amigo Borja Gutiérrez, porque está siendo bastante contundente este Partido Popular, este renovado Partido Popular con el separatismo, hasta el punto de exigir la legalización de algunos partidos separatistas. Teodoro García Gea. La ilegalización o no de partidos políticos. No me corresponde a mí. Por eso hemos hablado claro y hemos dicho, dentro de nuestras posibilidades, ¿qué proponemos? Que aquellos como la CUP que reciben fondos públicos, que se supone que son un instrumento al servicio de los españoles, como son los partidos políticos, para canalizar sus sensibilidades, pues puedan ser ilegalizados, puedan ser apercibidos por el Estado si un juez lo considera oportuno. Yo no creo que los partidos políticos tengan que ser ilegalizados por otros partidos políticos. Creo que tiene que actuar sobre ellos la justicia. Y para eso hicimos la ley de partidos políticos, para que la justicia tenga instrumentos para ilegalizar a aquellos que se sirven de un movimiento político para alentar la violencia. Ahí lo tienes, el número de tu partido. Bueno, yo tengo que decir que cada vez me siento más orgulloso de pertenecer al Partido Popular. A mí estas cosas que dice Teo, el secretario general, me encantan. Me encantan porque ya va siendo hora que escuchemos como este grupo miserable antisistema de la CUP desde el Partido Popular, amparado en la justicia, naturalmente, pedimos que sea ilegalizado. Es normal que en una sociedad democrática desarrollada no admitamos a cafres políticos como estos tipejos, los que creían en la tribu, como Tarzán. Pues oiga, váyanse ustedes al siglo XVIII, final del siglo XVIII, en el Congo belga, que es donde debería estar la Ana Gabriel esta, que es donde está ahora mismo esta. Esta creo que está fugada en Suiza. Suiza, que no se ha ido a Uganda ni a Guatemala. Ya lo sé, ni al Congo belga, que es donde debería estar como una representante de la tribu, que ya... ¿Sabes también que esta mujer era partidaria de eliminar los productos de higiene íntima, femenina, y sustituirlos por esponjas marinas? Bueno, es que iba a decir una cosa, pero son las ocho menos cuarto y esto lo ven. Para ellos, las compresas, para ellas, eran sinónimo de una opresión heteropatriarcal y abogaban, por lo que llaman, esto lo dimos en la gaceta y tuvo muchísimo éxito, abogaban por lo que llaman las esponjas marinas. Esta mujer tiene... La de la tribu. Ya, ya lo sé, esta mujer, como el resto de los podemitas de la CUP, porque son podemitas encubiertos, nada más que hablan... Chapurrean catalán porque ni siquiera lo hablan y queman los contenedores como Ada Colau, porque esta también era de los que quemaban los contenedores con esta Cola CUP. De esto lo que tienen es una opresión heteropatriarcal en el cerebro, es donde la tienen, de manera importante. No sé si es posible que puedan sanar, pero lo que está claro es que no vamos a permitir en España que sigamos escuchando estas imbecilidades por más tiempo. Una opresión heteropatriarcal en el cerebro, eso me ha gustado. Borja, es que estoy deseando que me cuentes el chiste del nano y del otro, ¿cuál es el otro? El enano y... El gnomo, principalmente el protagonista es el gnomo. El gnomo y el enano. Así que nos vamos a ir a publicidad y me lo vamos a contar si eres tan amable. Borja Gutiérrez, como siempre, mil gracias. Un placer. Publicidad.